La lealtad es un patrimonio, orgullo de los hombres virtuosos. La lealtad no pasa de largo olvidándose de los otros. La lealtad no baja la cabeza ni cambia la mirada. La lealtad sin falla, imagen impecable, se burla del tiempo. Porque estará sin dudas presente cuando la llames. Tú pregúntate qué harás cuando ella te necesite. ¿La ignoras o serás el hombro en el que pueda apoyarse?